Resulta que ciego no soy, sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy Sé que no estoy hablándole a las piedras Aunque pareciera que a veces sean ellas las que más me entiendan Y a quién dan su atención por un pan Yo vengo ofreciendo docena y no sé dónde están Seguro pensando en el medio más subliminal Aquel que te dejó con ese falso meditar Y dices que me escuchas y no me escuchas Si me escucharas comenzaría tu lucha Y dices que tú ves y lo único que ves es Cómo desaparece tu salario fin de mes Tu cara no parece reflejar entendimiento Discúlpame, pero eso es lo que siento Hablándote de lo que está sucediendo Hay algo que no entiendo No se supone que fuimos creados con discernimiento Para separar lo falso de lo cierto Y desechar lo que mal te esté haciendo ¿Qué es lo que ellos te hicieron? ¿Qué pasó que quedaste así? Sin luchar por ti Sin poder ver ni oír Dime quién fue el que te hizo esto Dime quién te dejó así Tan lejos de mí Sin querer ver ni oír Resulta que te la vendieron No te diste cuenta y el cuento te metieron Yo no vengo hablando de películas Nada de ficción Y aunque suene ridícula Mi básica visión es noción De ver más allá de la televisión Acción de hacer lo que sea por liberación Pero hay tanta distancia entre nosotros Que pa' que te brille el rostro Tendrías que tomar un par de litros Si el ser humano es vida Porque su evolución refleja que es autosuicida Es que vive buscando la salida y no la encuentra Es que ves cerrada una puerta que está abierta Óyeme Es que hay algo que en tus ojos falta Algo en la ventana de lo que refleja tu alma Algo en ti apagaron Algo que te da el poder de ser lo que ellos nunca conquistaron Algo reprimieron ¿Qué es lo que ellos te hicieron? ¿Qué pasó que quedaste así? Sin luchar por ti Sin poder ver ni oír Dime quién fue el que te hizo esto Dime quién te dejó así Tan lejos de mí Tan lejos de mí Tan lejos de mí Sin querer ver ni oír ¿Qué es lo que ellos te hicieron? ¿Qué pasó que quedaste así? Sin luchar por ti Sin poder ver ni oír Dime quién fue el que te hizo esto Dime quién te dejó así Tan lejos de mí Tan lejos de mí Sin poder ver ni oír ¿Qué es lo que ellos te hicieron? ¿Qué es lo que ellos te hicieron? ¿Qué pasó que quedaste así? ¿Qué pasó que quedaste así? Dímelo Dime quién fue el que te hizo esto Dime quién te dejó así ¿Qué es lo que ellos te dejó así? Dime quién fue el que te hizo esto Dime quién te dejó así Sin luchar por ti, sin poder ver ni oír